Bueno, buenas noches a todos los que están en este momento conectados y que van a tener el tiempo para el día de hoy y para toda la semana de escuchar temas de vital importancia para los cuidados intensivos como es la donación de órganos, una necesidad sentida en nuestra especialidad médica. Vamos a tratar diferentes temas desde la muerte encefálica, los donantes en asistolia, los donantes vivos, el mantenimiento del donante y los aspectos éticos. Hoy comenzamos con nuestra primera sección que es relacionada con el paciente en muerte neurológica. Voy a dejar a la doctora Liliana Correa quien va a ser la coordinadora de la sesión de esta noche y hará la presentación de nuestro invitado para nuestra primera tarde. Bienvenidos a todos y espero que disfruten durante esta semana, esta semana de donación de órganos en cuidados intensivos. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias doctor Camargo por la introducción temática. Como el doctor bien nos dijo, esta semana la parte de la sección del grupo de bioética, trasplante y calidad se va a enfocar en todas las acciones que van a generar una donación y un trasplante exitosos, éticos y seguros. Y vamos a empezar el día de hoy, 14 de agosto, con paciente en muerte neurológica, que nuestra conferencista va a ser la doctora Yuri Valentina Pinzón Martínez. La doctora en este momento es intensivista, ella es fellow de Edmobar y es intensivista de la Fundación Cardiovascular de Ucaramanca. Doctora Yuli, muchísimas gracias por participar el día de hoy. Ella también es parte del grupo y de la sección de bioética, trasplante y calidad. Entonces, vamos a iniciar. Hola a todos, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Espero que la exposición y el tema que vamos a hablar el día de hoy sea de agrado y de importancia para todos. Para nosotros es una pasión, entonces espero poder transmitirles eso a todos ustedes el día de hoy. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy de donante en muerte encefálica. Retos en el proceso es, digamos, la manera en la que quise enfocar esta presentación. No solamente en los términos prácticos de cuidado intensivos, sino en todo el proceso que requiere que un paciente potencialmente donante en muerte encefálica pueda llevar a cabo su proyecto. Entonces, ¿cómo estamos en temas de donación en muerte encefálica hasta el año pasado, en el 2022? Esos son datos del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante. Vemos a Colombia ubicado en un color azul claro. Este color azul claro nos hace referencia a que más o menos 6.25 donantes en muerte encefálica se presentan por cada millón de habitantes. Si vemos en comparativa con el resto de los países, los países que mayor prevalencia o mayor frecuencia tienen de donantes con muerte cerebral son América y España. En Estados Unidos es más o menos alrededor del 16% y el promedio global es más o menos del 8.7%. Esto aquí quiere decir que estamos por debajo no solamente del promedio mundial, sino pues de los sitios en donde más se trasplantan. Y en este punto quiero hacer el primer hincapié es porque nosotros y los países en vías de desarrollo con medianos y bajos ingresos presentan el 90% de los traumas cráneo encefálicos en el mundo. Es decir, sería en donde más donación en muerte encefálica debería haber y no es así. Entonces, es como el primer llamado a atención que pronto estamos dejando pasar a algunos pacientes que podrían ser candidatos a trasplante a donación orgánica. Esta charla al día de hoy la vamos a ir enfocando a través de un caso clínico. Es una paciente de 35 años, personal de salud. Algunos que han escuchado la charla anteriormente pues ya más o menos conocerán la historia. Una jefe de enfermería saliendo de trabajo, tiene un accidente de tránsito mientras conducía la moto. Como es bastante frecuente en nuestro país, tuvo un politraumatismo con un hematoma subdural izquierdo extenso. Les presento aquí la tomografía en donde se ve pues este hematoma cerebral, el efecto de masa y desviación de la línea media. Cuando la valora el grupo de neurología y neurocirugía del hospital en donde la atienden, la consideran que no es apta para manejo quirúrgico y que tiene una alta probabilidad de muerte. En este momento se caracteriza a esta paciente o pues podríamos caracterizarla como una paciente con una lesión cerebral catastrófica con baja probabilidad de sobreviva o sin sobreviva. Esta definición me gustó mucho y me gustaría como dejárselas en la mente porque la idea es no detectar los pacientes ya cuando tienen la muerte cerebral sino empezar a tratar los potenciales donantes cuando tienen lesiones catastróficas. Y en este paper de la revista de medicina militar, ellos la definen como cualquier lesión neurológica que tenga pocas probabilidades de devolver el sistema nervioso encefálico posterior al examen clínico o a la evaluación imaginológica. ¿Por qué hacen este hincapié? Porque vamos a ver durante el proceso que la mayor cantidad de días que se pierden en la detección del potencial donante se hacen durante esta espera de valoración clínica o imaginológica. Entonces es como tener la idea y la presunción siempre que hay un potencial donante y que debemos estar con las alertas encendidas. Entonces ese es el primer reto que quiero mencionar, es la identificación del potencial donante y es que cuando tenemos un paciente con una catástrofe neurológica como las anteriores mencionadas, la mayoría de estos pacientes van a desembocar en una tormenta de citoquinas, una hipertensión endocranial, un edema cerebral y este edema cerebral por lo general requiere sedación analgesia, lo que limita la valoración neurológica de estos pacientes. Pero esta hipertensión endocraniana y este edema cerebral es solamente uno de los pilares o una de las consideraciones que se deben tener en los pacientes que tienen trauma cráneo encefálico. Son muchas otras consideraciones que van a hacer que el paciente con trauma cráneo encefálico sea un paciente que requiera una unidad de cuidado intensivo altamente especializada y que entienda profundamente el manejo de estos pacientes. Esta es la segunda cuña publicitaria que les quiero hacer y es el entrenamiento, persistir en formarse en este tipo de pacientes, no solamente en las unidades neuroquirúrgicas o en las unidades neurológicas, sino en todas las unidades de cuidado intensivo. Muchas veces no contamos con un especialista en neurología y hay estudios que demuestran que en los hospitales con neurocirugía este tiempo de evolución hacia la muerte encefálica es menor que en los hospitales donde no hay neurocirugía. Y esto es supremamente importante porque a medida que el edema cerebral aumenta, la hipertensión endocraniana aumenta, se genera esta disfunción ventricular por la tormenta de citoquinas que previamente habíamos hablado y una hipoperfusión cerebral. ¿Esto qué quiere decir? Un choque cerebral y una disfunción orgánica múltiple de la cual difícilmente vamos a salir si no la tratamos de manera inicial. Pero ¿por qué es importante empezar todo esto desde antes? Porque el potencial donante no es solamente un cúmulo de órganos que necesitan estar perfectamente perfundidos, sino que este cúmulo de órganos pertenece a un paciente y este paciente tiene una familia, una familia que está sufriendo, una familia que tiene dilemas éticos, que si no empezamos a entablar conversaciones con ellos desde una manera temprana, vamos a retrasar el proceso ya sea de aceptación y de rechazo. ¿Y por qué traigo esto a colación? Este es un estudio que me pareció bastante interesante de Perú, la verdad no lo había visto. Se hizo entre el 2013 y el 2018, identificaron 4.864 potenciales donantes, 30 de ellos se habían presentado muerte cerebral. Y miren el dato tan importante, de estos que tuvieron muerte cerebral, 813 tuvieron rechazo por la familia. La tasa de aceptación fue de menos del 30% de esos a los que se les diagnosticó muerte cerebral. Y cuando se fueron a indagar por qué la familia lo rechazaba, entonces la mayoría de los pacientes, porque la familia no estaba de acuerdo o por mantener la integridad del cuerpo. Y les traigo a colación el líder en trasplante, que es España, tiene una tasa de aceptación del 86%. A veces creemos que decirle a la familia, mire su hijo, su papá, su hermano, su tío, su esposo o su esposa, tiene muerte cerebral y necesitamos sus órganos. En un corto espacio de tiempo puede ser difícil la aceptación. Y más si no tenemos documentos previos que nos expresen la voluntad del paciente. Por eso también traigo a colación estas dos cosas que me parecen muy importantes. Uno, tratar siempre de averiguar o indagar con los pacientes apenas ingresan, no cuando tengamos el diagnóstico muerte cerebral, sino desde antes, si tienen documentos de voluntad anticipada. No solamente los documentos en físico, sino también si han hablado de eso con los familiares. Es tarea de los médicos y de los grupos de trasplante indagar sobre estos documentos de voluntad anticipada. Y lo otro es recordarles la ley 1805, en donde básicamente nos coloca a todos como potenciales donantes si no tenemos un disentimiento de antes. Entonces, muy importante para detectarlos de manera temprana. Pero bueno, cuando nosotros identificamos el potencial donante, el siguiente reto está en el diagnóstico. ¿Y por qué esta imagen del reloj? A medida que esta disfunción orgánica progresa, se nos va cortando el tiempo de perfusión de los órganos que quisiéramos trasplantar. Y es por eso que esto se debe hacer de la manera más rápida posible. ¿Qué pasó en el caso de nuestra paciente? Y es un claro ejemplo de lo que sucede en la vía diaria. La paciente ingresa, el 30 se considera no candidata a manejo quirúrgico por los hallazgos en la tomografía de cráneo. Se deja desde el día 30 hasta el día 6 en manejo neurológico, sedación, relajación. Y el día 6 se considera hacer una revaloración. Se le intenta el retiro de la sedación y se le hace un tag de control. En este tag de control se documenta que tiene un daño cerebral irreversible. Y al retiro de la sedación, la paciente no tiene manifestaciones de actividad neurológica. Pero se demoran hasta el 9 de noviembre en poder hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Por la misma razón que a la mayoría de nosotros nos pasa. Y es que necesitamos seguir las guías y seguir los documentos en donde tenemos que quitar los confusores para poder hacer el diagnóstico de muerte cerebral. ¿Cuáles confusores? La intoxicación o el uso de medicamentos sedantes o hipnóticos, que es lo más frecuente en este tipo de pacientes. Y en la depuración de la vía media de estos medicamentos generalmente suelen pasar más o menos 24 a 48 horas. Eso si no se presenta alteraciones endocrinas, alteraciones metabólicas o cualquier otro factor confusor que nos pueda falsear el diagnóstico de la muerte cerebral. Entonces, aquí viene otro de los retos que podríamos tener en el paciente con donante en muerte cerebral. Y es poder acelerar un poco estos procesos, por ejemplo, con el uso de estudios adicionales, ya sea un doppler transcranial, ya sea una resonancia cerebral o, por ejemplo, el boli estándar que sería la angiografía cerebral. Entonces, es como para no quedarnos en el proceso de, bueno, vamos a esperar, sino que si tenemos la sospecha de que el paciente tiene una catástrofe cerebral, ir haciéndole el tratamiento y el diagnóstico lo más pronto posible. Esta paciente se diagnostica con muertes encefálica el día 11 a las 12 y 21 de la mañana. Y toda esta disfunción orgánica de la que les he venido hablando se sigue presentando. Y después del diagnóstico de muerte encefálica, hasta el 80% de los pacientes presentan hipotensión. Las alteraciones cardiovasculares como arritmias y disfunción sistólica son bastante frecuentes, sin mencionar también las disfunciones hematológicas y endocrinas que puntúan la lista. Entonces, es importante tratar los pacientes de manera temprana para no terminar, como en el caso de la paciente, con alto soporte vasopresor, inestabilidad hemodinámica y una acidosis metabólica, como lo vemos en esta imagen, que evidencia la disfunción orgánica que venían presentando. Suele pasar muchas veces en las unidades de cuidado intensivo que al no tener en la mente que los pacientes pueden llegar a ser donantes, dejamos de cumplir las metas de perfusión orgánica. Y este es otro llamado de atención a el paciente que tiene muerte cerebral y tiene el potencial de ser donante de órganos, debe ser cuidado como si fuera un paciente sin muerte cerebral. Y viene uno de los siguientes retos, que es la preservación orgánica. Cuando vemos las metas para la perfusión orgánica y el manejo del potencial donante, vemos que hay metas renales, endocrinas, hematológicas, pero indiscutiblemente las principales causas de rechazo se producen o por alteraciones respiratorias o por alteraciones cardiovasculares. Hasta el 20% de los pacientes en la literatura mundial son rechazados por inestabilidad hemodinámica, pero en Colombia esos datos, según la red de trasplantes, pueden llegar a ser hasta el del 40%. Si tenemos en cuenta que el 20% de los pacientes con trauma cráneo encefálico en Colombia fallecen por este diagnóstico y esos 40% los estamos dejando atrás por inestabilidad hemodinámica, pónganse a pensar cuántos pacientes estamos perdiendo y cuántos órganos estamos dejando de trasplantar. ¿Qué pasó con nuestra paciente? Se trataron de mantener estas metas de perfusión orgánica, sin embargo, como lograron ver en la imagen anterior, la paciente estaba bastante inestable hemodinámicamente y se hace mediante la red de trasplantes la oferta de los órganos. Cuando se ofertan, la mayoría de los órganos son rechazados precisamente por la inestabilidad hemodinámica o por la sospecha de potencialmente infectado. Los únicos órganos que son aceptados son los riñones. Es en este momento en el que nosotros, desde la Fundación Cardiovascular, conocemos a la paciente y decidimos tratar de mejorar la perfusión orgánica mediante el soporte extracorpóreo. Se hizo un manejo con una canulación convencional en un exmoveno arterial, femorofemoral, con un flujo de bomba en términos generales medio, no estaba tan alto. Se hizo un manejo guiado por metas del manejo del potencial donante de la UNS. Se le hizo reemplazo endocrino, terapia de reemplazo renal, se inició manejo antibiótico, aunque este es un tema discutido en este tipo de pacientes. Sin embargo, ante la sospecha de potencialmente infectado, decidimos cubrirle tanto gram-positivos como gram-negativos y anaerobios. Y se le hizo soporte transfusional en los paraclínicos que les muestra anteriormente, donde se veía el deterioro homodinámico, la paciente estaba bastante anémica. Y este es otro tema que puede ser discutido a profundidad en otra charla y es el soporte transfusional en los pacientes potencialmente donantes. Sabemos que las probabilidades de rechazo aumentan por la sensibilización asociada a transfusiones. Sin embargo, en este paciente, ante la inestabilidad hemodinámica que presentaba y la proximidad a un procedimiento quirúrgico, se decidió transfundir glóbulos rojos para mantener una hemoglobina mayor a 10 y una afereces de plaquetas irradiadas para disminuir el riesgo de sensibilización. Si se dan cuenta, esto está un poco guiado hacia ese manejo por metas del potencial donante. ¿Y por qué es importante el rol de los intensivistas en este tipo de pacientes? Porque si bien las estadísticas y los puntos de corte son ligeramente significativos, como en esta imagen, el hecho de que las personas que atiendan al potencial donante tengan conocimiento sobre esas metas y sobre la identificación temprana, sí aumenta la tasa de probabilidad de que el donante pueda llevar a cabo la donación de órganos, el potencial donante pueda llevar a hacer una donación de órganos. Pero también, y de manera más significativa, se detectan más potenciales donantes. Entonces, como una cuña también publicitaria para que los líderes intensivistas tomen un rol más activo en la transfusión y en la donación de órganos. Entonces, cuando hablamos del soporte extracorpóreo en el donante con muerte encefálica, el lema de esta semana es bioética, trasplante y calidad. Yo quisiera añadirle para el soporte extracorpóreo el uso de la tecnología, porque no solamente nos afecta en la evolución o en la recuperación orgánica, en la calidad de los órganos, en la cantidad de órganos que se vayan a rescatar, sino que también requiere una tecnología adicional con un personal entrenado y esto puede llevar a que en algunos sitios no se realice. Adicionalmente, hay el miedo, por ejemplo, de que en estos pacientes no se pueda hacer un diagnóstico de muerte cerebral o de que no les mejora significativamente la recuperación orgánica. Entonces, vamos a ver a quiénes y cuándo se podría poner este tipo de soporte. ¿Qué nos dice la literatura? En el ECMO y no arterial, como el principio de esto es la perfusión orgánica y mejorar la inestabilidad hemodinámica, esos van a ser los parámetros para poderlo iniciar. Presiones arteriales sistólicas bajas o que no tengan respuesta a los vasopresores. También hay otros estudios en donde lo definen como una inestabilidad hemodinámica refractaria, que quiere decir más de tres vasopresores, o menos de 60 de presión arterial media con vasopresor ALP. Esos son más o menos los criterios que se tienen. Si se dan cuenta, son criterios sensibles, bajos, que no requieren monitorización más allá de la convencional de una unidad de cuidado intensivo y que pueden ayudar en la recuperación orgánica. En el ECMO y novenoso es un poco menos frecuente su uso en el paciente potencialmente donante. Sin embargo, los criterios para que el paciente sea canulado en un ECMO y novenoso es que no tenga disfunción hemodinámica, que no esté inestable, pero que tenga un trastorno severo de la oxigenación, principalmente pafis menores de 100, o una hipercapnia con trastorno severo de la oxigenación y parámetros ventilatorios altos, medidos principalmente por plato. ¿Cuáles son los resultados que ha tenido esta terapia en el paciente potencialmente donante con muerte encefálica? No solamente mejora la percusión orgánica y logra, como en el caso de nuestra paciente, estabilizar la circulación, sino que también aumenta al doble la probabilidad de donar más de cuatro órganos. En el caso de nuestra paciente, como lo vieron, solamente han permitido rescatar los riñones. Al final de la terapia con ECMO que le hicimos a la paciente, se lograron rescatar no solamente los riñones, sino hígado y corazón. Esto mismo es lo que se reproduce en los estudios. Se pueden rescatar más órganos cuando se estabiliza la percusión. Y no solamente permite rescatar más órganos, sino que las tasas de rechazo son menores cuando se hace la estabilización hemodinámica con ECMO versus con medicamentos. Y asimismo, la distancia hospitalaria también disminuye. Entonces, son algunas cosas que nos pueden ayudar en estos pacientes que son a veces tan difíciles de manejar. Y en cuanto al mito del diagnóstico de muerte cerebral o de muerte encefálica en un paciente ya previamente canulado, que eso es otra cosa que es importante mencionar. No se necesita esperar a que el paciente haga muerte cerebral para canularse y ahí sí estabilizarlo hemodinámicamente. Como les decía al principio de la charla, la idea es si yo detecto que el paciente que estoy tratando tiene catástrofe cerebral y ya está presentando inestabilidad hemodinámica, pero no le he hecho el diagnóstico de muerte cerebral, yo podría tratarlo con un soporte extracorpóreo si no logro las metas hasta el diagnóstico de muerte cerebral o hasta la donación orgánica, lo que pase primero. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de muerte cerebral en los pacientes con ECMO? Entonces, esto es más o menos en un breve prochazo como sería. En el ECMO se le toman gases arteriales simultáneamente al paciente y a la rama posmembrana. El fío 2 de la membrana debe estar a 100 y el flujo de gases frescos debe estar entre 0.5 y 1 litro. Se realiza un test de apnea convencional. Estos son los criterios que vamos a tener para decir que la prueba es negativa y que el paciente no tiene muerte cerebral. Y la única consideración adicional es que requiere más tiempo de vigilancia, requiere por lo menos 5 minutos. Y esto es mientras se termina, digamos, como el efecto del flujo de gases frescos que se podría falsear o que podría falsear la prueba. Posteriormente al examen se reinicia la ventilación mecánica y se configura el ECMO como estaba previamente. Adicionalmente se puede hacer también una ultrasonografía cerebral o los métodos adicionales como resonancia si se tiene la posibilidad o arteriografía pueden ser métodos diagnósticos en el paciente con muerte cerebral. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Entonces, cuando nosotros fuimos a canularla, yo les dije que ella se le hizo el diagnóstico a medianoche. Nosotros nos enteramos de la paciente más o menos alrededor de las 5 de la mañana. A las 6 y media le tomamos los gases después de la canulación en donde vemos que la paciente está con una asidema metabólica severa, con una hiperlactatemia y anémica. Se le hace el manejo como les comenté direccionado por metas tratando de disminuir el soporte vasopresor y con eso se logró a las 3 y 42 que fue los últimos gases antes de ser llevados a las de cirugía. Una estabilidad hemodinámica con la mejoría significativa en los parámetros de oxigenación, una depuración del lactato y pues la recuperación de hemoglobina posteriormente a la transfusión. Ya, ya doctora, ya vamos a habilitar acá. Por favor, ahí y habilite. Gracias. Ya, ahora sí. Gracias. Qué pena. Esto es como un mensaje para decirles que mediante este tipo de terapias y mediante una intervención temprana de los pacientes potencial donantes podemos sacarlos de que sean números de, por ejemplo, mortalidad relacionada al trauma cráneo encefálico y permitirles contar una historia como lo estamos haciendo ahorita con esta paciente que mediante esta terapia su corazón pudo ser donado a un paciente pediatra, por ejemplo. Pero, ¿cómo hacer que esto pase? Y lo más importante de esta charla no es ni siquiera lo que les acabo de comentar. Es que todos debemos poner nuestro granito de arena desde donde nosotros estemos, desde nuestro rol en la atención de pacientes para aumentar la tasa de donación de órganos, para mejorar la eficiencia de esos órganos que se trasplantan, para disminuir la demanda de órganos requeridos, pero también para aumentar las tasas de consentimiento, porque estos son los principales problemas que están desbalanceando la demanda y la oferta en los pacientes que requieren órganos. ¿Cómo hacer esto? Entonces, este es un Scoping Review que se hizo para tratar de identificar cómo hacer un programa de donación exitoso. Y si les trajera todo lo que trae el Scoping Review, quedarían un poco abrumados, porque nosotros, desde el punto de vista clínico, somos una fracción pequeña de todo lo que se puede hacer y de todo lo que hay que hacer. Nosotros podemos actuar como esto, como un coordinador o un rol de coordinador de la donación orgánica, pero esto no es suficiente si no tenemos educación, si no tenemos un entrenamiento, si no hay políticas institucionales, si no hay prácticas estandarizadas. Nada de esto funciona si no trabajamos en equipo. Por ejemplo, tratando de expandir las fronteras de donación, para eso también quiero hacerles la invitación el día de mañana a un nuevo tema que se viene hablando en Colombia. Es nuevo en Colombia, pero lleva más de 20 años en Europa y en Estados Unidos en su manejo y es la donación en asistolia controlada. Y es que vemos en esta gráfica la barra anaranjada es la donación en muerte cerebral y la barra azul es la donación en muerte comparada a circulatoria o en asistolia controlada y vemos cómo ha ido incrementando. Estos datos son de Estados Unidos. en este momento el líder mundial de donación es España y en este momento España tiene más pacientes que han recibido órganos por donación en asistolia controlada que por donación en muerte encefálica. Entonces, es un llamado a atención de pronto a cambiar el chip y no solamente pensar en el paciente con donante en muerte cerebral. Este es el grupo con el que trabajamos en este tema al que le quiero dar gracias por la invitación de hoy y espero solamente que sigan estando en esta semana de bioética trasplante y calidad. Los invito a ver este documental que salió en National Geographic donde hablan la experiencia de España y por qué son los líderes en este momento y llevan 28 años siendo los líderes en donación y quedo atenta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Perfecto. No, doctora Yuli, excelente, excelente apertura para esta semana de la bioética trasplante en calidad enfocada a donación y trasplante. Como ustedes saben, esta es la primera, digamos, actividad de la semana que va a estar comprenetrada con el resto de la temática que vamos a trabajar y esto es muy importante por si hay algunas preguntas que de pronto vayamos a responder en las charlas que vienen. Les quiero contar el programa y vamos a ir respondiendo algunas preguntas que tenemos acá. Entonces, el programa de nuestra semana fue la apertura del día de hoy que es el paciente en muerte neurológica sabiendo que, como bien explicó la doctora Yuli, ha sido realmente la principal fuente de donante de órgano en el mundo y que en Colombia es realmente casi que la única fuente de donación de trasplante cadavérico digamos para órganos sólidos como corazón, riñón, entre otros. Tenemos que recordar que la donación de tejidos se puede hacer en pacientes recientemente fallecidos, que las unidades de cuidado intensivo también tienen que sensibilizarse a hacer este llamado y vamos a seguir mañana con la charla que ya nos dio la apertura la doctora Valentina que es con la doctora Yuli Paulín Lasco del paciente en muerte circulatoria este tema del donante en corazón parado que también lo van a encontrar así en la literatura y los pacientes con soporte vital extracorpóreo para mejorar perfusión y mejorar la recolección de órganos sólidos. Vamos a seguir el miércoles 16 con el doctor Rubén Camargo nos va a hablar de donante vivo de órganos esta parte que es muy importante. Seguiremos el jueves con el doctor Jairo Pérez para mantenimiento del donante y el viernes estoy yo hablando de dilemas éticos en la donación de órganos conflictos éticos vamos a ver la diferencia entre dilema y conflicto para que nosotros miremos esta parte. Veo que la doctora Yuli abrió algo muy importante que es la necesidad de la comunicación organizada asertiva temprana con las familias mejorar nuestra capacidad de dar malas noticias y dar una información increciendo para que a las familias no las tome por sorpresa una noticia como una muerte cerebral y mucho menos una noticia como la presunción de donación que en nuestro país Colombia porque veo muchas personas que son latinoamericanas en esta sesión nosotros tenemos presunción de donación es decir todos somos donantes a menos que hayamos expresado una voluntad anticipada de no ser donantes entonces esta parte es importante porque realmente es difícil y vamos a ver dentro de los conflictos y los dilemas que la comunicación con la familia y la aceptación de la familia es muy se necesita y se puede trabajar desde el momento en que ingrese el paciente a la UCI para que no quede como es que hay una ley que es la presunción de donación y sí o sí porque no podemos generar una digamos como una sensación de que se está forzando a una familia a ir en contra de sus derechos por la legislación entonces la comunicación assertiva humana empática las técnicas de malas noticias en creciendo como llaman en bola de nieve existen múltiples técnicas en lugares tranquilos donde se pueda brindar un espacio de acompañamiento a esa familia en sufrimiento pero que puede dar vida a otras familias aquí en el chat vamos a ver si hay preguntas tenemos felicitaciones de parte del grupo y que les gusta muchísimo el tema y es una disciplina que tiene muchísimas consideraciones bueno veo que no hay preguntas en esta primera sesión pero yo se te quería preguntar doctora Yuli con respecto a la digamos como la muerte encefálica en condiciones digamos de los diagnósticos diferenciales como enfocar esos diagnósticos diferenciales y esos confusores por ejemplo los pacientes con Guillain Barré severo que tienen pupilas plenas la importancia de la tecnología en el diagnóstico porque son pacientes que pueden tener pruebas de apnea positivas por causas neuromusculares un poquito de eso es muy importante el tema que tocas porque como veíamos ese tiempo entre el evento que lleva al paciente a la hospitalización y el diagnóstico o la evolución hacia la muerte encefálica está mediado por muchos matices uno de esos es el manejo del paciente neurocrítico que en múltiples ocasiones requiere sedación profunda o relajación o está mediado por enfermedades neuromusculares o catástrofes cerebrales que van a limitar ese examen neurológico que es con el cual nos bajamos nosotros para hacer el test de apnea por eso me parece esencial incluir a la tecnología y los recursos que tenemos en el momento pues yo sé que todas las usas cuentan con diferentes cosas a veces contamos con todo a veces no contamos con mucho pero casi siempre tenemos alguna otra cosa que nos puede ayudar no traje a colación este caso otro caso que tuvimos pero en una paciente también que tuvo una hemorragia subaracnoidea severa con Fischer 4 también con muchísimo edema cerebral el diagnóstico de esta paciente al estar recientemente bajo sedación se hizo mediante angiotomografía y una angiografía cerebral muchas veces pueden ser recursos que no los tenemos tan presentes pero son fáciles de hacer en media y son rápidos y nos pueden ayudar a prevenir la disfunción orgánica recordemos que el tiempo es igual a perfusión entre más dejemos avanzar esa disfunción orgánica más riesgo vamos a tener de perder órganos que pueden salvar vías muchas gracias de hecho esto se ancla mucho con lo que dice el doctor José Jesús Hidraigo con esa digamos diferencia que tenemos en las instituciones que realizan intervenciones de donación ese tema también lo vamos a tocar el día viernes porque hay muchas unidades de cuidado intensivo muy buena calidad en regiones periféricas que a veces no tienen la capacidad de hacer ciertas intervenciones sabemos que el Instituto Nacional de Salud está generando unas estrategias regionales muy importantes y muy sólidas para mejorar dentro de las que se incluyen unas estrategias grandes de educación a la comunidad de educación al personal que no es necesariamente de cuidado crítico en escenarios de urgencia pero es un tema que doctor José Jesús vamos a tocar también el día viernes porque efectivamente existen digamos una serie de dificultades logísticas en ciertas regiones que incluso la doctora Carolina nos hace esa misma pregunta donde pacientes con acidosis refractaria o hipernatremia no se les puede hacer el test de apnea pero no se cuenta con otros recursos como resonancia magnética o DOC yo creo que ahí hay otra cosa muy importante que es el POCUS recordemos que tener un ultrasomido a la cabecera del paciente nos permite generar unos diagnósticos muy importantes y si bien es difícil que uno se atreva a hacer un diagnóstico de muerte encefálica siendo un intensivista digamos general en una formación muy alta en neurocrítico y UCI para con un doppler cerebral poder tomar una decisión si puede ayudar a orientar el diagnóstico cuando no hay estas maneras de confirmar el diagnóstico y se debe corregir el trastorno metabólico para poder hacer el test de apnea si es la única opción disponible de diagnóstico y no existen otras sin embargo la mayoría de unidades de cuidado intensivo tienen la posibilidad de hacer o hacer una referencia corta para una angiotaca o una angiotomografía que tiene una sensibilidad y una especificidad buena no perfecta pero hay que mirar qué tiene uno cerca que incluso pueda requerir mover al paciente un paciente potencialmente donante y un paciente en quien se requiere una prueba adicional de confirmación de muerte encefálica no susceptible a un test de apnea por alguna característica específica ese paciente puede beneficiarse de un traslado nos autorizan un traslado para hacer algún diagnóstico confirmatorio eso es de pronto ese traslado digamos de sus pacientes que requieran algún estudio o alguna prueba adicional veo que la doctora Florian tiene la mano levantada no sé si le podemos habilitar a la doctora el micrófono para que pudiera buenas noches buenas noches a todos como decía la doctora la sedación termina siendo pues un problema importante o lo era era un problema muy importante en el momento de diagnosticar la muerte cerebral sin embargo yo creo que teniendo un ecógrafo y esto ya hace parte como una exigencia en los requisitos de habilitación de las unidades de cuidado intensivo realmente el número necesario de ecografías cerebrales a realizar no es alto y es una competencia que creo que ya la mayoría de las escuelas han implementado en sus programas de cuidado intensivo yo les cuento esto porque realmente esto nos ha cortado a nosotros muchísimo los tiempos de diagnóstico y no tenemos que esperar pues las tres vías medias de los sedantes para hacer diagnóstico más tempranos como decía la doctora esto impacta pues en los resultados finales del donante y del receptor entonces yo creo que como estimular a los intensivistas a realizar estas ecografías de duple cerebral donde podemos confirmar pues la ausencia de flujo o el flujo reverso nos va a hacer la vida mucho más fácil muchas gracias la mayoría de sitios están teniendo entonces la disponibilidad del ultrasonido hay otra pregunta muy muy interesante que es muy administrativa esa pregunta me la acaban de hacer internamente pero creo que para la doctora Valentina o veo conectado al doctor Camilo pisando también en este momento y es con respecto a desde el momento en que se piensa en una donada digamos en la cistoria controlada una donación en la cistoria controlada quien se hace responsable de esos costos asociados en el paciente con ECMO o si lo vamos a ver de pronto en la sesión de mañana porque digamos que ese costo de la terapia de circulación extracorpórea si va a ser asumido por la institución por la red por cómo se va a hacer esa parte administrativa de gestión de costos no sé si el doctor Pizarro quiera comentar o pues les cuento un poco de lo que yo he leído si quieres si quieres yo les puedo comentar lo que sucedió con este caso y ahorita tú les 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 comentas entonces lo que tenemos ya descrito a ver con esta paciente lo que se hizo es que existe un chat regional donde se presentan los pacientes que son potenciales donantes y de acuerdo obviamente a la presentación del paciente y a la disponibilidad de pacientes en lista de espera entonces se hace la asignación digamos de los órganos de los pacientes y aquí en la regional de Santander entonces se presentó esa paciente como dijo Valentina como a las antes de la medianoche del día que se canuló pero en las condiciones que ya mencionaba y aquí hay claro en decir esto en este momento no hay una legislación clara que de alguna manera cubra los gastos de las intervenciones adicionales a las que se hagan en un paciente en muerte encefálica para poder hacer el diagnóstico de muerte encefálica me explico se cubre por ejemplo si hay que hacer una angiografía cerebral se cubre si hay que hacer una tomografía se cubre si hay que hacer una resonancia se cubre si hay que hacer un doppler y eso está dentro del rubro digamos y el código que hay para lo de el paciente para el potencial donante el soporte circulatorio extracorpóreo hoy no tiene ningún código de codificación pues valga la redundancia y esa decisión se tomó en base a una digamos autorización administrativa interna nuestra de la institución donde pues el el director de la clínica el presidente de la fundación pues obviamente este es un tema como de Valentina que es de digamos de ir uniendo granitos de arena y granitos de arena hasta convertirlo ya en algo que pues movilice ya o que genere algún grado de inquietud a nivel de los corazones no solamente de los intensivistas de la institución sino también de los de los aseguradores esa cuenta la asumió completamente la fundación cardiovascular o sea la la canulación las intervenciones que se hicieron porque en ella se hizo diálisis se hizo transfusión se hicieron ecocardiogramas y se hizo pues todo el manejo que les comentó Valentina ya hasta ahí ese todo ese todas esas intervenciones las asume la fundación cardiovascular recuerden ustedes que en el momento en que uno deja el diagnóstico de muerte encefálica en la historia hasta allí queda una cuenta cerrada y eso tiene un rubro diferente que se cubre pues porque pues está dentro de las actividades de donación de pacientes a nivel nacional entonces yo esa fue la digamos nuestra experiencia administrativa y pues se está trabajando en que esas intervenciones pues tengan de alguna manera pues deben tener un reconocimiento porque pues eso es una una intervención costosa obviamente entonces si quieres Valentina puedes complementar con lo que encontraste en la literatura entonces de lo que pues revisaban los estatutos del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud posterior al diagnóstico de muerte cerebral las siguientes 24 horas y como el manejo del donante del potencial donante son asumidos por los receptores por las EPS de los receptores sin embargo en esa directiva no está estipulado como es el doctor Pizarro el uso de soporte extracorpóreo ni el uso de terapia de reemplazo renal está estipulado el manejo neuroendocrino y el manejo farmacológico entonces por eso fue que la fundación se terminó direccionando estos cobros hacia la fundación no más estaría como parte de la integración y de un sistema de donación efectivo poder generar reglamentación sobre por ejemplo el costo que tan importante es estoy aquí para ayudarte conoce a Siri alguien le habló Siri perfecto el doctor Juan Pablo Gutiérrez quiere también aportar alguna temática no sé si le podemos habilitar el micrófono si le levanta la mano el doctor Juan Pablo podemos habilitarle el micrófono si me escuchan buenas noches si señor buenas noches buenas noches muy emocionado de esta reunión mis felicitaciones para antes bueno frente al tema del mantenimiento del ECMO es un factor limitante yo pienso que cuando lleguemos a hacerlo si hay grupos que ya tienen aprobación del ministerio para investigación para pacientes en ECMO debemos hacerlo a través del PUP que nos dejó el ministerio de salud en el cual se contempla mantenimiento el diagnóstico mantenimiento del potencial donante enterando muy bien que en el potencial donante realmente se transforma en real cuando se hace el implante es decir facturar el ECMO la IPS del donante porque al hacerlo al receptor pues ahí vendría el conflicto porque eso ya está parametrizado a través de comisión ese tipo de facturación entonces yo lo que les propondría es hacerlo en cuanto sabemos que un donante le salva la vida a muchas personas y mejora la calidad de otras tantas pues sencillamente tenemos un marco de derecho constitucional amparado a un derecho fundamental para hacerlo entonces esa sería mi sugerencia porque siempre en reuniones en congresos se menciona eso no pero como esto vamos a facturar el ECMO eso no está contemplado con el CUP de mantenimiento del donante yo pienso que lo podemos hacer porque quedó muy amplio afortunadamente para nosotros esa era mi intervención y muchas gracias muchas gracias doctor y una última pregunta tenemos acá el doctor Edwin Solarte ¿qué experiencia con el uso del test de atropina como prueba complementaria para el diagnóstico de muerte encefálica en pacientes que no se les puede realizar el test de apnea? de manera personal y desde la fundación cardiovascular nosotros cuando no podemos realizar el test de apnea o queremos tener alguna información complementaria porque no está muy clara el diagnóstico tratamos de utilizar medios no clínicos para su corroboración como la segunda línea no utilizar el diagnóstico de test de apnea sino algún examen imaginológico como les mencionaba o el dobro trascranial o la resonancia o la angiotomografía no sé si alguien tenga pronto alguna experiencia en este tipo de pacientes que nos pueda contar no, nosotros tampoco lo utilizamos en el protocolo bueno creo que entonces vamos a dar cierre a la primera sesión de hoy de verdad agradeciéndoles la amplia participación esperando que en los días siguientes que los temas van a estar muy actualizados podemos contar con ustedes recuerden que es el mismo link de la sesión de hoy son a la misma hora 7 y 30 de la noche aproximadamente hasta las 8 y 30 esperamos que puedan asistir que continuemos con este grupo para que logremos todos hacer como un manejo conjunto de la información muchísimas gracias y que pasen todas y todos una feliz noche recordándoles también que todos somos AMSI que hay que afiliarse a la AMSI como ustedes saben hay ahorita una nueva vigencia en la cual desde el momento en que uno se afilia durante un año va a ser eso hace que nos podamos afiliar en cualquier momento y sea válido por un año pueden meterse a la página de la asociación y las membresías están ahí especificadas y ya saben que aunque estemos en agosto iría hasta agosto del 2024 si es en septiembre también iríamos hasta septiembre esperemos entonces que todos continúen ingresando a la sociedad y nos vamos a ver mañana en la próxima sesión muy buenas noches para todos